... Leo Messi lleva dos jornadas consecutivas en una especie de limbo sancionador arbitral En el que milagrosamente se libra de tarjetas que cabría preguntarse si las esquivaría también en caso de llevar otro nombre en el dorsal de su camiseta Ya hay quien cuestiona si el hecho de ser el mejor jugador del mundo es motivo o explicación suficiente para ubicarse fuera del reglamento arbitral Porque, por ejemplo, en Sevilla, tras recibir los tacos de Diego Carlos en la pierna en este despeje del zaguero Leo Messi se volvió, fue al defensa brasileño y le propinó este empujón tras el que Diego Carlos cayó al suelo González González no le mostró ni la tarjeta amarilla Es más, ni tan siquiera le advirtió verbalmente ¿Por qué esto se quedó sin tarjeta? Pero, en cambio, Busquets y Fernando si vieron la amarilla por la tangana que se formó Contra el Athletic de Bilbao, tan solo tres días después Geray se lanza a despejar un balón Y Leo, con la plantilla por delante, pisa el tobillo del central del Athletic Un pisotón en toda la articulación que podría haber causado una lesión Pero, una vez más, Leo Messi no vio ni tan siquiera la tarjeta amarilla ¿Por qué esto se quedó sin sanción? Y, en cambio, unos minutos antes Gil Manzano enseñó a Núñez la amarilla por esto Pero ahí no acabó la cosa Leo se dedicó insistentemente al acoso y derribo de la pobre oreja de Gil Manzano Quien, lejos de mandarle callar o no discutirle sus decisiones Se dedicaba a departir amigablemente con Leo Así pues, cabe preguntar ¿Tiene Leo Messi una especie de bula arbitral?